El presidente de los derechos humanos sin rostro, Eugenio Torres, presidente de la entidad, se reunió con residentes de las comunidades de Juana Vicente, Tierra Blanca y Coyote, a quienes apoya en sus reclamos para que las autoridades cumplan con sus demandas. Torres dijo que darán un plazo de 15 días para que las comunidades de Samaná sean beneficiadas con el servicio de energía eléctrica de Norte. También agregó que si en ese plazo de 15 días no se escuchan los reclamos como la construcción del acueducto prometido, por estas autoridades harán un paro por todas las comunidades de la provincia.